Hoy me encuentro muy lejos, muy lejos De la tierra que me vio nacer De mis padres y de mis amigos Y del barrio que me dio crecer La nostalgia me destroce el alma Y quisiera volverlos a ver El recuerdo se hace tristeza La tristeza me hace llorar Y entre llanto parece que miro A mi pueblo y a mi dulce hogar Y también a mi madre bendita Que sin duda dormía de rezar Yo ansío con todo mi ser Regresar a mi pueblo querido Y mi Dios me lo ha de conceder Pa' morirme allá con los míos Es muy triste encontrarse ausente De la tierra donde uno ha nacido Y más triste si no están presentes Tus amigos y los seres queridos Yo ansío con todo mi ser Regresar a mi pueblo querido Y mi Dios me lo ha de conceder Pa' morirme allá con los míos ¡Gracias! 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 ¡Gracias!